Saludos a los seguidores del canal Puerto Rico Su Encanto estamos aquí pescando cocolías área de Aucabich mira qué hermosa yonel ya hizo el proceso de las cocolías yonel cómo fue que hiciste yonel le pusiste el pollo dentro de... yonel explícalo para que ellos sepan, hiciste el pollo lo amarré con el coso que está aquí ok y como hacemos ahora sube la trampita ahora vamos a moverla por aquí yonel explícale para dónde la vamos a poner vamos a poner cerca de los mangles aquí porque las cocolías o las guaynas o no sé cómo dicen en otro país comenten por abajo ponla por ahí ahí cerquita está los mangles la abre asegúrate que se abra completa completa por la bien en el piso que se ve en el piso ahí en el piso que se abra completa los dos lados hay una hay un más ahí exacto ahora quédate quietecito tiene que quedarte quieto quédate quieto y ahí mismo van a llegar vamos a quedarnos calladito para que ustedes vean cómo es el proceso de las cocolías vamos a ver si aquí hay llegamos ahora mismo ya huelen a carne vamos a quedarte aquí aquí hay tres cadastro es万 las las estaban Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.